Punto número uno, Anette Michel ha dado a conocer a través de una entrevista que ella no regresa a las telenovelas actualmente porque no le gustan las escenas candentes. Ella textualmente dice que es de la vieja guardia, o sea, no le gusta andar encuerándose. Y si tú te fijas, las recientes series o producciones mexicanas, sobre todo si son de plataformas digitales, pues son muy candentes. No, ya ves Maite Perroni ahí enseñando el cuerpo en todas. Bueno, pero ya las series son más atrevidas. Las telenovelas siguen siendo tradicionales, no? Algunas, 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 pero yo supongo que a lo mejor como ella ya tiene contrato con Azteca. Entonces supongo que a lo mejor Azteca le puede dejar hacer algo no en Televisa, obvio, sino en plataformas digitales. Entonces en una de estas le han hecho un ofrecimiento, pero le dijeron tienes que enseñar carne y mira que Anette tiene que enseñar, que está guapérrima, no? Muy, muy sexy, cuerpazo de toda la vida, siempre muy una mujer muy espectacular y ella dice pues que no, que es de la de la vieja guardia. Pero mira, por ejemplo, dice mango chupado, Maite Perroni usó doble, ella misma lo dijo. Uy, entonces no eran sus carnes. Yo también leí que no era ella, que no le gusta ser también como Anette Michele, escenas así sexosas. Uy, pues qué pena. Dice Guadalupe HP cambiar Masterchef del domingo ya no será igual porque falta el chef Benito, va a ser el viernes Guadalupe. Porque hoy, precisamente hoy empieza. Hoy, es hoy, es hoy, siete treinta, siete treinta de la noche se estrena Masterchef. Pero fíjate, a mí me gusta que sea en viernes porque, por ejemplo, bueno, yo no veo la máscara, pero hay mucha gente que sí, pero si hubiera algo que me gustara el domingo, pues se la complica. Se cruza, como cuando estaba la máscara y el otro, no? A las personas que les gustan los dos programas, pues nada más tienen, pueden ver uno. Claro. En cambio, así lo ves el viernes, ves algo el sábado y el domingo también. Y fíjate que Masterchef, al final de cuentas, es un programa que ya lleva muchas temporadas y la gente le encanta. O sea, es un programa que ha aguantado el tiempo porque a veces los reality shows, ya la tercera temporada, ya la gente dice, ya por favor, quiten esto. Pero particularmente Anette Michele, fíjate que yo siento que es una de las personas que la vida fue generosa en talentos porque es buena actriz. Yo me acuerdo en Cuando seas mía, la villana que hizo ahí, que se llamaba Bárbara, era tremenda y era fascinante su personaje, pero también como conductora de Masterchef me gusta. Se me hace muy amigables, me hace una mujer cariñosa, maternal hasta cierto punto. Lo que necesitan los participantes porque les está lloviendo por parte de los jueces y necesitan algo de cariño, unos ojos bonitos que te volten a ver y te digan todo va a estar bien. Y esa es Anette Michele.